Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia, una teoría que nos ayuda a entender la relación entre el centro capitalista y la periferia, una teoría que explica que esencialmente el subdesarrollo es parte del desarrollo capitalista. Bueno, y para esta tarea nos acompaña el compañero Claudio Cax, economista argentino, el cual nos estará introduciendo a lo que es la teoría de la dependencia. Para empezar el programa, quisiéramos que nos comentara un poco sobre qué es la teoría de la dependencia, el contexto del surgimiento de la teoría de la dependencia y las distintas ramas que confluyen en esta teoría. Bueno, la teoría de la dependencia es una concepción que tuvo una gran popularidad en los años 60, 70 del siglo XX y esencialmente planteaba que los países de la periferia, por tener una inserción subordinada en el mercado mundial, sufren un obstáculo a su desarrollo. Y ese obstáculo estructural a su desarrollo proviene del hecho que padecen una transferencia sistemática de sus recursos al exterior, a los centros del capitalismo mundial. Entonces, ese drenaje de las riquezas que se producen en los países periféricos hacia el centro, les impide alcanzar el nivel de desarrollo que tienen los países centrales. Esta era una idea de dependencia, que es una idea bastante tradicional en el pensamiento latinoamericano. No surgió en los años 60, viene ya desde principios del siglo XX, pero alcanzó un gran impacto en los años 60 y 70 por el clima de insubordinación popular y esencialmente el contexto creado por la Revolución Cubana. En el marco de la Revolución Cubana ya no se discutió solo que hay dependencia, sino qué tipo de dependencia hay y cuáles son las soluciones a la dependencia. Entonces, el debate ya escaló, ya pasó a otro nivel. Ya no era simplemente cuál es el, si existe o no existe, sino cuál es su sustrato. Bueno, y ahí comenzó una discusión, quizá la más importante fue entre lo que se llamó la teoría de la dependencia y lo que se conoció como la teoría marxista de la dependencia. La teoría de la dependencia a secas, en la acepción más convencional, estuvo muy asociada al nombre de Fernando Enrique Cardoso, que escribió un libro muy conocido sobre el tema. Cardoso dio muchas interpretaciones de por qué había dependencia. En general lo conectaba con los distintos modelos de cada uno de los países periféricos y según esos modelos, él clasificaba grados y tipos distintos de dependencia. Y la corriente marxista, encabezada por tres pensadores brasileños, por Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Ibaña Bambirra, polemizaron con esta interpretación. Y lo que señalaron es que no, la dependencia no es tan electiva. No es que cada país va definiendo su estructura de dependencia. Es estructural a una relación subordinada de la periferia al centro y tiene raíces capitalistas. Este fue el punto central del conflicto. Si tiene raíces capitalistas, eso significa que un país dependiente, para salir de la dependencia, tiene en esos años que contemplar algún tipo de proceso transformador revolucionario. El trasfondo del problema era la Revolución Cubana. Si se extendía o no la Revolución Cubana, y si el camino de la Revolución Cubana era no sólo el camino para erradicar la dependencia de un país, sino para resolver también los problemas de la desigualdad de un país. Dos problemas. Si una nación es dependiente y si una nación al interior, además de dependiente, es una nación con grandes desigualdades sociales. Bueno, la Revolución Cubana inauguró la idea que a través de un proceso socialista se puede ir resolviendo la dependencia y la desigualdad. Y bueno, así comenzó la polémica. Y esta fue una teoría muy importante, de gran impacto, conectada con la filosofía de la liberación, conectada con muchas corrientes emancipatorias, algunas no marxistas, la mayoría marxistas, del pensamiento crítico latinoamericano de esa época. En tu libro, que recientemente recibió el premio del Libertador, Teoría de la Dependencia 50 años después, pues tú haces una actualización, básicamente tomas, haces un peinado preciso de todos los aportes y vas actualizando. Antes de entrar a una pregunta concreta a partir del texto que leímos, quería mencionar algo que creo que es relevante y es que, a pesar de que la teoría de la dependencia en gran medida hegemonizó el debate dentro de la izquierda, perduró y todavía perdura una otra visión, digamos, más desarrollista que sería el que se ubicaría en el ámbito de los partidos comunistas que plantearía que hay un desarrollo de las fuerzas productivas, que tenemos que pasar por una serie de etapas para, en última instancia, un desarrollo del capitalismo para, en última instancia, poder pasar al socialismo. Evidentemente, esta teoría rompe con ese planteamiento, pero la teoría de la dependencia rompe con ese planteamiento, pero ese planteamiento sigue vigente en algunos contextos en América Latina. Pero para nosotras más importante es realmente entender cuáles son las claves que se plantea desde la teoría marxista de la dependencia para entender cómo estamos y, por supuesto, en última instancia, cómo superar la situación en gran medida catastrófica que vivimos en el sur global. Una de las primeras cuestiones que tenemos que entender es la cuestión de la transferencia de valor y de la superexplotación. Allí estarían como las claves. Y en el libro, precisamente, tú haces una serie de aclaratorias y precisiones sobre estos temas. Entonces, si pudiésemos entrar por allí, o sea, por el medio, entrar a la teoría de la dependencia. Bueno, podemos entrar... La teoría de la dependencia tiene tantas ramificaciones que uno puede entrar por distintos costados. Empecemos por el costado que señalaste al principio. Sigamos la cronología que sugerís. Hubo muchos debates sobre la teoría de la dependencia, probablemente tres o cuatro importantes, que clasificaron el problema. La primera fue con Cardoso. Cardoso tenía una opinión de la teoría de la dependencia, los marxistas otra, pero después Cardoso abandonó la teoría de la dependencia. Primero dijo que finalmente no había una contradicción tan importante entre dependencia y desarrollo, que podía haber desarrollo con dependencia. Después dijo que podía haber desarrollo con empresas transnacionales. Y después, cuando fue presidente, dijo que podía haber desarrollo con neoliberalismo. Entonces, ahí tuvo la famosa frase, ahora que soy presidente de Brasil, entierren todo lo que yo escribí sobre la teoría de la dependencia. Por lo tanto, la corriente de Cardoso murió con Cardoso, que se transformó en un neoliberal descarado. Una corriente muy dominante en la historia económica latinoamericana, que es la heterodoxia, la CEPAL, tuvo momentos dependentistas y momentos no dependentistas. En general, en los años 60, 70, la propia CEPAL se aproximó a la teoría de la dependencia, pero siempre diferenciándose de la corriente marxista en la idea que el capitalismo era el... que podía haber capitalismos prósperos en América Latina y el socialismo no era ni conveniente ni necesario. Posteriormente, la CEPAL se distanció también de la teoría de la dependencia en los años posteriores y, por lo tanto, desapareció este segundo ámbito de polémica. Y el tercer plano de discusión, que es el que señalás, ya era dentro del marxismo, entre la corriente dependentista, muy conectada con la Revolución Cubana, y la corriente más tradicional de los partidos comunistas. Inicialmente, en los partidos comunistas, esta vertiente fue crítica, pero era una crítica distinta a la de Cardoso o a la heterodoxia, porque era una crítica desde el marxismo. Y ellos consideraban que la teoría de la dependencia, en vez de clasificar el mundo en mundo socialista y mundo capitalista como la divisoria central, clasificaban el mundo en periferia, centro y periferia. Entonces, equivocaban el diagrama central orientador del mundo. Bueno, esto dio lugar a muchas discusiones. En el fondo, los dependentistas también aceptaban esa clasificación. Había, aunque era una discusión que tuvo muchos elementos teóricos, la divergencia central era política. La divergencia central era si convenía atravesar un periodo transitorio de capitalismo para llegar al socialismo, o si había que iniciar un proceso ininterrumpido hacia el socialismo, si había que seguir el curso de la Revolución Cubana o no. Bueno, esto se fue zanjando en el plano político. Y quizá lo más interesante de esta historia fue que el principal crítico del campo comunista, se llamaba Agustín Cuevas, era un gran pensador que polemizó mucho con Marini, después él se aproximó a la teoría de la dependencia y Marini se aproximó a muchos argumentos, ya mucho más complejos, algunos epistemológicos, otros historiográficos, algunos económicos que había formulado Cuevas, y se produjo una síntesis. Con lo cual, la matriz original pura de Marini, Dos Santos, Iván Birra, comenzó a entretejerse con otras tradiciones y dio lugar a una especie de teoría de marxista de la dependencia enriquecida. Porque confluyó con esta variante, y si querés después te cuento, cómo confluyó con otras variantes del pensamiento social contemporáneo. A su parecer, ¿cuál sería la importancia de los trabajos de Immanuel Wallister con las teorías del sistema mundo y de Samir Amin? Me parece que son aportes muy interesantes también, porque nos llevan hacia otras latitudes también, el tema de la dependencia. Bueno, ya que, ahora va, armamos todo el paquete de las ramas de entrada. De la misma manera que Marini, Dos Santos, Iván Birra, empezaron esta discusión, convergencia teórica, con lo que se llamaba el endogenismo marxista de Agustín Cuevas, hubo una fuerte divergencia política sobre el resultado de la unidad popular chilena, ese era el punto político, pero después se produjo esa convergencia teórica. Al mismo tiempo, hubo, empezó una confluencia con lo que se llama la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Porque la teoría del sistema mundo había tomado muchos principios del modelo centro-periferia, no tanto de la teoría de la periferia, sino de un esquema más sepaleano, más de Previch, pero que tenía puntos de contacto. Y bueno, ahí hubo mucho intercambio de ideas y me parece que terminaron compartiendo, primero, la idea de una estratificación global. Esto es lo que aportó el sistema mundo. El sistema mundo dijo, bueno, hay dependencia, esto es estructural, porque todo el mundo está rigurosamente estratificado. El capitalismo es un sistema polarizado. Wallerstein introdujo una idea muy innovadora. Él dijo, todos intuitivamente sabemos que hay un centro y una periferia. Lo que nos ha costado entender es que hay lo que él llamó una semi-periferia. Y que esa estructura va variando a lo largo del tiempo por ese movimiento intermedio. ¿Qué países de esa semi-periferia suben al centro? ¿Qué países de esa semi-periferia bajan a la periferia? Es decir, hay una estratificación que en distintas etapas históricas del capitalismo va mutando. Son estratificaciones que mutan. Y esa estructura es la que explica las transferencias de valor. Bueno, Marini tomó muchas de estas ideas. Hay un concepto de lo que se llama subimperialismo que estuvo muy inspirado en esta estratificación. Pero al mismo tiempo que hubo confluencias, también hubo divergencias. Marini tenía una idea distinta del devenir del capitalismo de la de Wallerstein. Wallerstein tenía una idea de un colapso terminal del sistema. Él siempre supuso, falleció hace poco tiempo, que el sistema capitalista iba a encontrar un punto límite de asfixia. Bueno, Marini no. Y con Samir Amin la confluencia fue mucho más intensa. Samir Amin incorporó otra visión de la teoría de la dependencia desde Asia y desde África. Aplicó la teoría de la dependencia a ese universo. Y además lo hizo con un conjunto de categorías ya que explican el sistema capitalista como un sistema globalizado. Es decir, él vio la dependencia desde otro lugar periférico y también la diferencia con una mirada del sistema capitalista global como totalidad. Perfecto. En el siguiente segmento vamos a entrarle a esos grandes temas que mencionaba anteriormente, la superexplotación y la transferencia de valor. Vamos a trabajar esto en la Escuela de Cuadros, donde estamos estudiando con Claudio Katz la teoría marxista de la dependencia. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Seguimos estudiando la teoría de la dependencia con el compañero Claudio Katz. Ahora pasaremos a ver un video que nos envía el compañero Chris Hilbert desde Barcelona. Yo estoy de acuerdo con Claudio Katz que hay que actualizar la teoría de la dependencia, que es una teoría en sus gran lineamientos totalmente vigente, hasta más vigente que cuando se desarrolló originalmente. Pero eso de usarlo, de ponerlo en acción hoy día, hay que actualizarlo, hay que corregir errores anteriores. Y para Claudio uno de los elementos que hay que poner bajo la lupa es la superexploitación. Según Claudio no puede asumir la misma centralidad que tuvo en la teorización que hizo Rima o Romarini. Ahora, yo sí creo que la superexploitación es un tema complicado, pero quizás por eso mismo tiene mucha relevancia hoy día. Ahora, parte de la complicación tiene que ver con el hecho que la superexploitación, que es pagar la fuerza de trabajo por abajo de su valor, el valor de la fuerza de trabajo es bastante flexible. Marx dice que es algo que se determina no mecánicamente, si no tiene elementos históricos y morales. Entonces es muy difícil saber si estamos pagando por abajo de su valor o estamos sencillamente viendo un caso en que la fuerza de trabajo y su valor ha bajado. Es decir, puede ser que es meramente un hecho cultural, un hecho que la historia en el momento histórico el valor ha bajado. Entonces no es superexploitación, sino que la fuerza de trabajo ha bajado en su valor. Ahora, otra complicación que me parece mucho más interesante es el papel del trabajo doméstico. Y así vemos cómo se puede buscar un engranaje entre la teoría de dependencia y la teoría de la reproducción social, que es un campo de estudio desde el feminismo. Ahora, la teoría de la reproducción social pone énfasis en la reproducción de la clase obrera. Es decir, como dijo Marx, el capitalismo no solo produce valor plus valor, sino también produce y reproduce la clase obrera. Ahora, normalmente el sitio de la producción de la clase obrera es la casa, es el trabajo doméstico, pero allá también hay una frontera bastante flexible porque elementos de la reproducción de la clase obrera pueden estar asumidos de forma capitalista. Es decir, daycare. Daycare puede ser un elemento de producción capitalista y así dejar de ser un trabajo doméstico. Allá también, entonces, hay una frontera bastante flexible y eso puede incidir en el valor de la fuerza de trabajo. Ahora, lo que a mí me parece interesante es, en lugar de echar el concepto de la superexploitación por completo, sería interesante ver cómo la superexploitación de esa teoría de dependencia tiene que ver con el trabajo doméstico y cómo el trabajo doméstico, el trabajo normalmente no pagar o entra o influye en las cadenas de valor global, que es donde se ve y donde se producen las desigualdades mundiales y la dependencia. ¿Nos pudieses explicar este tema de la superexploitación desde esa mirada crítica que tienes, de esa actualización que tú vienes haciendo a este tema? Mira, en los años 60, Marini especialmente planteaba que el fundamento de la teoría de la dependencia, uno de sus fundamentos, era la superexploitación del trabajo en la periferia. Es decir, que el trabajador cobraba por debajo del valor de su fuerza de trabajo en América Latina, en contraste a los países desarrollados, el trabajador cobraba por el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, él entendió que ese era uno de los cimientos, uno, de la teoría marxista de la dependencia. El problema se fue tornando un poco más complejo ya sobre los años finales de Marini, cuando él empezó a notar que una gran tendencia perceptible en el capitalismo que estaba cambiando era que esa superexplotación propia de América Latina ya se verificaba también en los países centrales. Es decir, que una porción de la fuerza de trabajo de los países centrales también cobraba por debajo de su valor. Entonces, empezó a sugerir que ya no era una característica específica de América Latina. Después de que falleció Marini, otros estudiosos empezaron a notar que otra gran característica del mundo laboral, que es la fragmentación entre un sector formal y otro informal, entre trabajadores estables y precarizados, tampoco era una característica solo del centro o de la periferia, sino del centro y de la periferia. Entonces, esto llevó a muchos a volver con una mirada más dudosa sobre la consistencia de la superexplotación como principal fundamento de la teoría marxista de la dependencia. Entre otras razones, por lo que señala el compañero Cris, porque es empíricamente muy difícil de determinar cuándo se está pagando o no por debajo del valor de la fuerza de trabajo en cada caso concreto. Pero yo creo que hay un tercer elemento que colocó el problema en otros términos. El capitalismo cambió. El capitalismo de la actualidad, el capitalismo digital, financiarizado, precarizado, globalizado, neoliberal, es muy distinto del capitalismo de la última fase keynesiana de Marini. Dos distintos. Y un cambio muy importante entre estos dos momentos es que en estos dos momentos se produjo la regresión dependiente mayor de América Latina y el ascenso de Asia, bajo el capitalismo. Entonces, ahora tenemos que explicar dos cosas. Ahora no hay que explicar solo por qué América Latina es dependiente. Ahora tenemos que explicar por qué continúa la dependencia en América Latina y por qué hay otros países capitalistas, Corea del Sur, que siendo previamente dependientes y periféricos, tuvieron un alto desarrollo. Entonces, al explicar este contrapunto, ahí se abre, se segmenta en dos partes el legado de la teoría de la dependencia. Está la corriente que dice, expliquémoslo por la superexplotación, y los que pensamos que resulta difícil explicar ese divorcio de América Latina y Asia en términos de superexplotación. Porque, ¿cómo se explicaría? ¿Es mayor la superexplotación en Corea del Sur que en Argentina? Y por esa razón, Corea del Sur creció y Argentina no. No parece muy consistente. En cambio, si uno explora la otra tradición legada por Marini, tiene una explicación más fuerte. La otra tradición dice, el eje de la teoría marxista de la dependencia está en la transferencia de valor. Está en el drenaje de recursos. Está en la incapacidad de un país periférico para retener el excedente que se genera y transformarlo en la acumulación consistente. Bueno, ¿por qué Corea creció y Argentina no en este mismo periodo? Porque en Argentina continuó y se profundizó el drenaje de valor y Corea del Sur encontró mecanismos para retener esa plusvalía generada en Corea y transformarla en acumulación de capital. Es decir, con este nuevo elemento se abre lo que yo entiendo como un nuevo campo para el estudio de la dependencia. Que es, entiendo yo, el campo del siglo XXI, el campo más contemporáneo. Y este cambio nos induce a analizar dentro de la estructura capitalista por qué algunos países sufren un mayor agobio dependiente y otros sufren un alivio dependiente. Esto tiene que ver con el grado de drenaje de sus recursos. En el caso de América Latina es nítido, es cristalino. En los últimos 30, 40 años de neoliberalismo, América Latina ha sufrido una transferencia creciente de valor en todos los planos. En el plano del agro hay una dependencia de los precios internacionales de las materias primas y cuando hay periodos de vacas gordas, de altos precios de las materias primas, donde América Latina recibe muchos dólares, eso no se transforma en acumulación y cuando hay un periodo de vacas flacas, de caída de los precios internacionales, de la soja, del cobre o del petróleo, América Latina tampoco acumula. Es decir, no logra acumular ni cuando tiene viento a favor ni cuando tiene viento en contra. Y la razón es que estructuralmente esa transferencia de valor se sostiene en el paso del tiempo. Y las distintas políticas económicas que aplican distinto tipo de gobiernos frente a este escenario no modifican esa tendencia estructural. Esa tendencia al drenaje de valor que es esencialmente, en el caso latinoamericano, un drenaje de renta. Lo que América Latina esencialmente expulsa al exterior no es tanto la plusvalía de generar en sus industrias, dado que el peso de la industria en América Latina es menor, si no es renta. Renta agraria, renta minera, renta de combustibles, esa renta se va. Y cuando hay un gobierno neoliberal que tiene una política económica neoliberal, esa renta se va multiplicada, hay como un desperdicio total. Las políticas neoliberales dicen hay que abrir la economía, tiene que haber libre movilidad del capital, tiene que haber libre ingreso y salida de capitales financieros. Por lo tanto, esa renta no tiene ningún obstáculo para irse plenamente. Y por lo tanto, la desacumulación es total. Cuando viene un gobierno más neodesarrollista, más heterodoxo, más conectado con la tradición de la CEPAL, dice, bueno, intentemos que esa renta no se vaya. Intentemos recanalizarlo. Pongamos control de cambios. Hay que introducir alguna regulación al movimiento de los capitales. Bueno, y hay intentos que esa renta quede. Lo que ocurre es que en América Latina hay que tomar un conjunto de medidas drásticas para que esa renta no se vaya. Debe ser nacionalizado el comercio exterior, debe ser nacionalizado el sistema financiero. En cambio, si yo coloco simplemente algunos parches en la política económica, bueno, puedo lograr que un año se morijera la salida de esa renta, pero al año siguiente se va al doble. Y el escenario final es una fuga de capitales masivas. Y cuando tenemos gobiernos más radicales, que aplican políticas de redistribución del ingreso, habitualmente logran en un momento retener por completo esa renta. Y redistribuir ingresos con esa renta. El problema aparece después. ¿Qué ocurre cuando ese periodo llega a un punto crítico y cuando hay que modificar la política económica y adoptar otros cursos para lidiar con problemas más complejos? Bueno, los gobiernos más radicales no han logrado salir de esta segunda etapa. Sortearon la primera y no supieron actuar en la segunda. ¿Para qué sirve la teoría de la dependencia? Esencialmente para decirnos que América Latina tiene un problema estructural de transferencia de valor, que con distintos modelos económicos eso se agrava, se atenúa, se mejora o se torna más difícil, pero el problema estructural está. ¿Y por qué es interesante el contraste con el sudeste asiático? Bueno, sería otro motivo de otra larga charla, pero en distintos países y circunstancias ellos encontraron mecanismos para retener parte de ese excedente y transformarlo en desarrollo capitalista. Ahora, una pregunta, porque mencionas el sudeste asiático y para dar un caso, digamos que emblemático, para tomar un caso emblemático, sería Foxconn, Foxconn que produce para Apple. Evidentemente allí sí debe haber una transferencia, tiene que haber una transferencia y también hay una transferencia de la plusvalía de los trabajadores hacia el norte global. Si pudiésemos, a partir del caso, si es un caso relevante para entenderlo, a partir del caso si pudiésemos ir entendiendo los mecanismos de esas transferencias. Mirá, en el caso de Asia, el ejemplo que vos das, pero podemos tomar cualquier, el principal cambio con Asia es que Asia se ha transformado en el centro de generación de plusvalía del mundo. ¿Por qué hay tanto crecimiento de Asia? Por la altísima tasa de explotación que atrae al capital mundial. Antes de la dependencia hay que decir teoría marxista. ¿Cuál es el fundamento por el cual el capital se desplaza de occidente a oriente? Se desplaza porque en oriente hay una enorme, oriente, todo oriente, hay en todo el mundo asiático, hay una reserva de fuerza de trabajo barata, disciplinada, mayúscula. Entonces esa es la razón por la cual una empresa ya no de Argentina, de Estados Unidos o de Francia, se va, lo que se llama la deslocalización, se va de ese país al Asia, instala la empresa allí y hace un chantaje a los trabajadores de los países de internet y le dice, bajan los salarios, se anulan las mejoras sociales o yo me voy. En general, bajan los salarios y después se van igual. Para generar una competencia entre trabajadores. Entonces el fundamento del desarrollo asiático es la nueva generación de plusvalía de explotación en esa región, en todos los países. Ahora, después aparece un segundo problema. El segundo problema es esa plusvalía que se generó ahí, que es mayúscula, que es la que enriquece al capital mundial. ¿Se queda allí o va para el centro? Bueno, y ahí viene el problema de la teoría de la dependencia. Si uno lo ve, es un tema muy complejo, pero si uno lo ve intuitivamente, dice, bueno, Corea del Sur o China, que son los lugares de estas grandes empresas, en los últimos 40 años han tenido un desarrollo impensado. Han crecido su PBI, su PBI per cápita, la tasa de inversión en China es del 40%, han tenido un desarrollo así. Bueno, eso nos lleva a una conclusión intuitiva evidente. No puede ese capital, esa plusvalía ser transferida en su totalidad, porque si no lo que tendríamos es nuevo desarrollo de Occidente y mayor subdesarrollo de Asia. Quiere decir que si hay crecimiento de aquí y estancamiento de Occidente, una porción enorme de la plusvalía es reciclada dentro del continente asiático, por distintos mecanismos y por distintos tipos de gobiernos y distintos tipos de políticas económicas. Obviamente no es lo mismo Corea del Sur que China, es completamente distinto. Pero debe de haber una captación por parte de Apple, si hay una transferencia de valor por parte de Apple. Lo que pasa es que ahí ya empieza cuál es el sector. Una vez planteado esto, el problema es, bueno, qué ocurre en cada uno de los sectores. Bueno, hay sectores que son los vinculados con las nuevas tecnologías de la información, que son los sectores más dinámicos de la economía mundial. Bueno, estos sectores más dinámicos de la economía mundial absorben plusvalía, no solo de Apple, de todo el mundo. Entonces, aquí no es que Apple se lleve una parte, se lleva quizás una parte, pero Fox & Home se lleva mucho. Lo que pasa es que Apple, Amazon, Google y Facebook se llevan plusvalía de todo el mundo. Y esa es la razón de su crecimiento. Interesante. Bueno, seguimos con este tema. En el siguiente segmento de Escuela de Cuadros estamos estudiando la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia. Ya volvemos con más de este debate. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros, estamos estudiando la teoría marxista de la dependencia. La teoría marxista de la dependencia tiene un elemento político y un elemento económico, ¿no? Digamos que no estudia los dos elementos de forma aislada. Entremos primero al elemento económico, la actualidad económica de la teoría marxista de la dependencia, como veíamos en el último segmento, evidentemente da para entender estas transferencias de valor y estas complejidades dentro del sistema actual, del sistema capitalista. Mira, el atractivo de estudiar la teoría de la dependencia hoy radica en que el neoliberalismo actualizó los fundamentos de esta teoría en un modelo que podríamos denominar neoliberalismo dependiente. En el plano del agro, produjo una consolidación de la primarización de todas nuestras economías, cultivos de exportación en desmedro del abastecimiento local, minería de cielo abierto, especialización en la extracción de combustibles y, por lo tanto, dependencia. En el plano industrial, como señalamos antes, una fuerte regresión industrial. El viejo modelo de sustitución de importaciones de Brasil, de Argentina... Es un modelo cepalino, ¿no? El modelo cepalino quedó profundamente debilitado, sufre una regresión mayúscula, e incluso Centroamérica, que tiene un modelo ya más conectado con las cadenas de valor, quedó ahí en el piso de la cadena de valor y no escala en la cadena de valor. Por esa razón, América Latina no participa en la revolución tecnológica. No es una región que incida en la revolución digital. Consume los productos digitales generados en otros lugares. Y quizás el plano donde más dramáticamente se actualiza la teoría de la dependencia es en el plano financiero. Por el papel, por la pesadilla de la deuda, que ya era un problema en los años 60 y 70 y que hoy en la actualidad es el drama de países como Argentina, de países como Ecuador, de países como Puerto Rico. En realidad, todas las economías latinoamericanas sufren la carga de la deuda y, por lo tanto, las auditorías del Fondo Monetario Internacional y las operaciones especulativas de los fondos de inversión. Bueno, ese tipo de dependencia financiera es la que agobia hoy a las economías latinoamericanas y el drama del neoliberalismo en el mundo, que es la generación de una desigualdad extrema, en América Latina está potenciada. América Latina, como es sabido, es la región más desigual del mundo de hace mucho tiempo y con el neoliberalismo dependiente es la región más desigual de lo antes desigual que era. Esto, por esa razón, estalló Chile. Por esa razón, como dicen los chilenos, esta no es una rebelión contra 30 pesos de aumento del metro, sino contra 30 años de neoliberalismo. Y ese que era el modelo del neoliberalismo, ahora vemos que es una desgracia de desigualdad. Familias endeudadas, jóvenes que tienen que pagar su educación universitaria con deudas que no saldan nunca. Por lo tanto, en el plano económico, la combinación de dependencia y neoliberalismo ha generado un combo verdaderamente explosivo y por eso las crisis son tan agudas y tan sofocantes en América Latina. Son crisis que siempre combinan dos factores. Un factor externo, hay una crisis porque cayeron los precios de las materias primas, porque aumentó la deuda, porque el país entró en cesación de pagos, dependencia, y hay un elemento interior, probablemente bien estudiado en la combinación de teoría marxista de la dependencia con otras corrientes, que es la asfixia interna del poder adquisitivo. Que la población es pobre, que los niveles de ingresos son muy bajos y que por lo tanto no hay dinero suficiente como para generar un mercado interno próspero. Eso hace que sean crisis tan agudas, tan asfixiantes, tan continuadas. Por lo tanto, el neoliberalismo dependiente es lo que vemos todos los días en nuestra vida cotidiana en América Latina. Y en este marco, ¿cuál sería el papel del imperialismo en este plano geopolítico? Mira, yo creo que lo importante de aquí es que la teoría marxista de la dependencia utiliza mucho el término imperialismo y lo utiliza para subrayar la gravitación de la coerción, del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en polémica probablemente con muchas teorías que sostienen que el imperialismo ya hoy en día perdió actualidad porque hay un sistema que funciona a través de la hegemonía, es decir, a través de la ideología, a través del consentimiento, a través de las tradiciones, a través de la cultura, y el papel de la coerción de la fuerza es secundario. Bueno, la teoría de la dependencia dice miren América Latina, miren Medio Oriente, observen África y notarán que el sistema opera a través del imperialismo porque ese drenaje de recursos requiere fuerzas militares que en forma explícita o implícita viabilicen esa captura del excedente de los países periféricos. Entonces, la teoría de la dependencia dice que no hay capitalismo sin imperialismo porque este sistema no puede existir sin guerras, sin ejércitos, sin pentágono y sin marines. Lo que cambia es cuándo y cómo los utilizan. Y siempre, como es una teoría muy focalizada en la historia latinoamericana, bueno, observa mucho qué pasa con el imperialismo y nuestra región. Y no cabe duda que aquí hay una actualidad evidente. Trump sería la actualización frontal de la teoría de la dependencia. Uno tendría que decir, bueno, ¿qué es la teoría de la dependencia? Es Trump hablando. Cuando Trump dice que hay que construir un muro, que los caribeños son una porquería, que los mexicanos son una basura, que los latinoamericanos son narcotraficantes, bueno, eso es el imperialismo en acción. Y Trump dice eso porque Estados Unidos necesita recuperar hegemonía en el mundo, primacía económica en el mundo utilizando su dominación en nuestra región. Y esa es la razón por la cual actúan tan descaradamente. la rivalidad entre China y Estados Unidos se ha trasladado al continente, al hemisferio americano en forma muy intensa. Estados Unidos se está viendo como China se está convirtiendo en el principal socio de los principales países latinoamericanos y si eso continúa así, su pérdida de dominación en la región tiene fecha. Por eso la acción imperial estadounidense. Si uno quiere decir buscar en última instancia ¿por qué este retorno al golpismo? ¿Por qué Honduras? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué de nuevo el acoso a Venezuela? Bueno, el acoso a Venezuela es el petróleo. El embargo a Cuba ya lleva 60 años. ¿Por qué el golpe en Bolivia? Por el litio. De nuevo hay un producto clave que desde el punto de vista estratégico es decisivo en la actualidad y Estados Unidos viendo que Evo Morales estaba en tratativas no está claro si con Alemania o con China no sólo para la exportación del producto sino para procesos de fabricación interna para procesos de industrialización del producto en la región. Bueno, entonces allí golpe de Estado y elogios al ejército boliviano que ha hecho una masacre en el alto o a esos grupos fascistas que tratan que cuando yo los vi actuar me hacen acordar su trato con los indios con los pueblos originarios en Bolivia es el mismo lenguaje que usaba Hitler con los judíos en Alemania exactamente lo mismo el mismo trato el mismo menosprecio Claudio nos va quedando poco tiempo y tú planteas que efectivamente no hay capitalismo sin imperialismo yo quería volver a lo que planteaba al inicio que tampoco hay si pudiésemos como tomar dos o tres elementos claves entender por qué no hay desarrollo capitalista sin subdesarrollo en la periferia o sea entender con un poquito más de precisión por qué por qué eso por qué no puede haber desarrollo sin subdesarrollo mira yo creo que la explicación de esto está en Marini está en Dos Santos pero en realidad está en Marx ellos eran no solo marxistas con una etiqueta eran estudiosos del marxismo y observaron que fue Marx el primero que observó fue el primero que intuyó la relación centro-periferia a mitad del siglo XIX la intuyó porque Marx al principio tenía una expectativa cosmopolita él imaginaba un socialismo mundial que se iba a generar en poco tiempo y después empezó a observar cómo Inglaterra oprimía a la India y de qué forma actuaba el imperialismo inglés sobre China y ahí empezó a formular las primeras ideas de una polarización centro-periferia pero después de Marx vino Lenin y Lenin definió que el capitalismo en el siglo XX opera fracturando centros y periferias países oprimidos y países opresores y después vino Rosa Luxemburgo que quizás brindó la idea más consistente de la relación centro-periferia de esos años porque ella dijo no hay desarrollo del centro si el centro no ocupa la periferia Alemania no puede tener industria si no maneja el petróleo de África Estados Unidos no puede crear la industria automotriz si no se asegura la provisión de insumos en la periferia ella sugirió la idea de la necesidad que tiene el centro de la periferia para acumular en el centro y esta es una idea tan interesante que 100 años después uno de los teóricos marxistas contemporáneos más productivos que es David Harvey retomó esa idea la reformuló con un concepto que es la acumulación por desposesión la acumulación por desposesión viene de Rosa Luxemburgo y es la idea que el capital necesita generar formas de acumulación extremas extraeconómicas primitivas en forma permanente para desarrollar la acumulación de capital ¿por qué? para desenvolver su propio sustento de desenvolvimiento y finalmente te voy a señalar que hubo muchos marxistas hubo trabajos marxistas de lo que se llamaron los marxistas de posguerra que en general eran europeos pero allí estaba Paul Suiz y norteamericanos también Paul Suiz y Paul Varane Ernest Mandel y por supuesto Samir Amin marxistas que ya trataron la problemática de la transferencia de Bador con modelos más complejos ya hicieron ya hicieron economía marxista a pleno estudiando ya todos los mecanismos hubo un gran debate en los años 60's de lo que se llamaba el intercambio desigual bueno este debate sobre el intercambio desigual ya era un debate bastante más complejo sobre cuál es la forma que asume esta desigualdad entre el centro y la periferia en el plano comercial en el plano financiero en el plano productivo bueno la teoría marxista de la dependencia absorbió todo eso y es interesante porque confirma una idea no singularista de América Latina no es que es una teoría hecha por latinoamericanos para latinoamericanos nada de esto lo nuestro propio de nuestro continente propio de nuestra tradición y aplicable en nuestra tradición el elemento marxista justamente está en las antípodas esto es una teoría que tiene origen universal origen en el pensamiento económico del marxismo europeo del marxismo asiático y tiene aplicaciones hoy que van más allá de América Latina te cito una creo yo que los análisis no latinoamericanos más interesantes sobre las aplicaciones más interesantes de la teoría de la dependencia hoy están en Europa y precisamente en el sur europeo hay muchos estudios de por qué Grecia sufre un drenaje de sus recursos hacia Alemania entonces en un estudio de la crisis financiera griega muchos marxistas griegos hicieron comparaciones con América Latina de hecho inspirados en la teoría de la dependencia y otros estudiaron el euro con la teoría de la dependencia porque el euro es un mecanismo que en Europa hace que el norte de Europa absorba recursos del sur de Europa al estilo de América Latina Estados Unidos bueno Claudio muchísimas gracias hemos estado aquí en Escuela de Cuadros estudiando con Claudio Katz la teoría de la dependencia la teoría marxista de la dependencia como ustedes pueden ver pues es un tema que tiene gran vigencia hoy día a los compañeros y compañeras que nos ven y que nos escuchan pues les recomendamos los que están aquí en Venezuela que consigan se publicó recientemente por Monte Ávila la teoría de la dependencia 50 años después que es el premio libertador porque Claudio recibió recientemente el premio libertador al pensamiento crítico por supuesto les recomendamos también que lean a Ruimaro Marini por ejemplo la dialéctica de la dependencia un texto clásico para comenzar a estudiar este tema en Escuela de Cuadros como ustedes saben pues trabajamos semanalmente textos y temas de la tradición marxista los programas se transmiten semanalmente por Vive Televisión y por Alba TV gracias a los compañeros y compañeras de Vive Televisión por hacer posible este espacio recuerden que pueden descargar todos los programas que hacemos que producimos en Escuela de Cuadros por YouTube en YouTube buscan Escuela de Cuadros y allí pueden descargar no solamente los programas pero también los textos que allí abordamos y finalmente les recomendamos que nos sigan en nuestras redes social Twitter Escuela Piso Cuadros allí les actualizamos sobre la producción de estudio para proponer el estudio el debate para la transformación por supuesto entonces Escuela Piso Cuadros en Twitter nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!